Hola, ¿cómo les va amigos? Hoy la señora Lore les va a enseñar a hacer una torta que se llama 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son los ingredientes? Un pote de crema, que luego este pote va a ser el medidor. Dos potes de azúcar. Tres potes de harina laudante. Tres potes de aceite, cuatro huevos y una cucharadita de esencia de vainilla. Comenzamos con la preparación. Previamente prendí el horno y está en mínimo. También enmantequé y enhariné el molde. ¿Cuáles son los utensilios que necesitamos? Un batidor. Y un molde. ¿Comenzamos? Lo primero que tenemos que hacer es batir los cuatro huevos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Espectacular. Ya tenemos los huevos y ahora comenzamos a batirlos. Una vez que batimos los huevos, agregamos dos potes de azúcar. Uno. Lo batimos. Y dos potes de azúcar. Vamos batiendo. Necesitamos la ayuda de un familiar para que podamos hacerlo. Ahora, agregamos un pote de crema. Y seguimos batiendo. Está formando una crema. Una mezcla cremosa. Una cucharadita de esencia de vainilla. Para que le dé el sabor. ¿Y qué nos falta agregar? Tres potes de harina. Un pote de harina. Y vamos batiendo. Me parece que esta gota va a ser muy alta y deliciosa. Voy a pegar otro pote de harina. Y se va formando una mezcla cremosa. ¿La usaron? ¿Ven que me limpo un poquito acá? El tercer pote de harina. Sigo batiendo. Sigo batiendo. Hasta unir. ¡Espectacular! Miren cómo quedó. Y ahora, agarro una cuchara para sacar todo lo que quedó en el batiador. Muy bien. Lo dejamos acá. ¿Y qué nos falta hacer? Nos falta agarrar el molde y volcar toda la mezcla. Qué rico olor también. Estoy sintiendo. Con la cuchara voy a hacer dibujos para emparejar la mezcla. Y ahora sí. La pongo en el horno entre 45 y 50 minutos. Una vez que sacamos la torta del horno, esperamos que el molde se enfríe, agarramos un plato, desmoldamos la torta y observen cómo me quedó la torta. 1, 2, 3, 4. ¿Se animan a hacerla en familia? Espero que sí. Les mandamos un abrazo y un beso enorme.